Gracias. Vamos a dar inicio a nuestra sesión número 24, periodo 2024-2028, a realizarse el día de hoy, martes 20 de agosto del 2024. Vamos a iniciar con nuestra adorada oración para poner esta sesión en manos de Dios. Y le pido de corazón a la compañera Johanna, nos ayude con oración, nos ponemos de pie, compañeros. Bueno, buenas tardes. Vamos a orar. Dios, delante de ti estamos pidiendo la dirección, pidiendo sabiduría, pidiendo que todos los temas que hoy vamos a escuchar, cada uno de ellos podamos entenderlos y sobre todo buscar las mejores soluciones. No solamente para beneficiar a otros, sino para que todo vaya siempre encaminado, Señor, a que vaya progresando en nuestro cantón. Bendecimos a Bagaces, bendecimos la sesión de hoy y pedimos que tú seas el que nos guíes en todo siempre. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y amén. Muchas gracias, compañera. Estando presentes los compañeros regidores propietarios, Johanna Chávez, Alexis Miranda, Andrea Alvarado, Pablo Rosales y este servidor, Orlando Villegas, damos inicio a nuestra sesión. Como puntos de agenda, tenemos número uno, oración, comprobación del quórum y apertura de la sesión. Lectura y aprobación del orden del día. Lectura y aprobación del acta número 23, periodo 2024-2028. Punto cuatro, audiencia con el señor Eugenio Cortés. Tema, alcantarillado de las instalaciones del Club de Leones. Punto cinco, lectura de correspondencia. Punto seis, asuntos de trámite urgente a juicio de la presidencia con el tema cultivo del cáñamo. Informes, punto siete, informe de comisiones. Punto ocho, asuntos varios y mociones. Y como punto último nueve, informes y consultas a la alcaldía. Siendo así, compañeros, prometemos a votación el orden del día. Lo dispensamos de comisión y la aprobamos con cinco votos a favor y cero en contra. Lectura y aprobación del acta número 23. Ya habiéndola leído todos nosotros, la sometemos a votación y la votamos con cinco votos a favor y cero en contra. Como punto cuatro, entonces, pasamos al tema de la audiencia con el señor Eugenio. ¿Perdón? ¿Puedo me ver? ¿Puedo decirme algo? Gracias. Gracias. ¿Puedo decirme algo? ¿Puedo decirme algo? ¿Puedo decirme algo? ¿istäminarías? ¿Puedo decirme algo? No, 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 no. No, 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 no. Esa, pues, no, no se puede. Pero igual si tenemos una mejora, las estrategias que tenemos en la calle. Que eso es lo mínimo que nos quieren. ¿Puedo decirme algo que se cargan? Gracias. Buenas tardes. Gracias por aceptar hoy y recibirnos. Ya es como la cuarta vez que venimos a la sesión municipal. Somos del Club de Leones de Gagaces. El Club de Leones se hubiera fundado desde 1985. Durante ese tiempo, nuestro trabajo es para ayudar a las personas de bajos recursos. Tenemos una etapa muy fuerte en cuanto a la deficiencia renal que había mucho en este cantón. Para también, para los adultos mayores, también, canasta y bien. Y aquí tenemos un excompañero del Club de Leones hablando. Ellos saben bien cómo trabajamos y por qué, cuáles actividades hacemos para recablar fondos. La problemática que tenemos ahorita es, si ustedes ven, en el Club de Leones está un desagüe de las alcantarillas de la mayoría de las aguas hervidas del cantón. Si ustedes llegan ahí, ahí duele a cloaca. A cloaca. Hemos mandado cartas al consejo. Hemos mandado cartas al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud nos manda a ustedes y ustedes nos mandan allá. Entonces, era ese juego. Ya era demasiado. Entonces, las desplazadas que venimos, expusimos. La única solución que íbamos a tener era cerrar ahí. Íbamos a ver dónde metían esas aguas hervidas. ¿Por qué? Porque en el verido pasado solicitamos alcantarillas. Nos las dieron con un acuerdo firme, que eran 45 alcantarillas. Cuando venimos a ver qué pasaba con esas alcantarillas, simplemente nos dijeron, no, tienen alcantarillas. Ese acuerdo fue derrogado. Esas alcantarillas no se las podemos dar porque están igual en una propiedad privada. ¿Ok? Nosotros decíamos, si es propiedad privada, ¿cómo meten esas aguas hervidas en esa propiedad privada? ¿Tienen algún documento que le dieron permiso? Y digo que no le tienen permiso porque esa propiedad era de mi papá. Y mi papá en un momento dijo, está bien, metan las aguas ahí. Hemos hecho infinidades de consultas, que qué podemos hacer, qué nos pueden ayudar, qué vamos a hacer. Bueno, desgraciadamente la vez pasada que venimos, bueno, ustedes la mayoría no me conocen. Pero las personas que me conocen, cuando hay que decir la verdad, hay que decirla. Cuando venimos, la ingeniería de la unidad técnica nos dijo que no teníamos esas alcantarillas. Entonces yo le dije, ¿por qué? Entonces ella hizo una, una práctica. Nosotros dijimos, si hay un acuerdo, ¿por qué nos van a quitar las alcantarillas? Entonces le dije yo, que por qué entonces no nos quedan alcantarillas que estaban botadas en esa oportunidad, en el redondel, ahí donde está la escuela, que hicieron otro montón de alcantarillas, y unas que estaban en, ¿cómo se llama la gente? En la francesa. Un compañero fue y había 25 botadas ahí. Entonces yo le dije a la ingeniera, ¿podemos ir a recoger esa alcantarilla? Me dice, no, porque nosotros la vamos a ir a recoger. Entonces, les invitamos a ellos que fueran a ver eso, que fueran para que vieran la situación. Porque nosotros no podemos comprar las alcantarillas, ni podemos la mano de obra, porque nosotros no recibimos ningún, ningún, no recibimos plata de ningún lado. Las actividades que nosotros hacemos, un bingo, ventas de comida y la comunidad que nos ayuda. Gracias a Dios, por la comunidad tenemos el edificio. Cuando se hizo el edificio, fuimos de casa en casa. Cuando vinieron a esa gente, a primera vez, me decían, ¿pero cómo hicieron esto ustedes? Como las hormigas. Como las hormigas hicimos eso. No es que me quiera yo engalanar, pero yo regalé el lote, que hicieran eso. Y ahorita que lo tenemos, no queremos dejarlo votado. Porque a nivel internacional, cuando no pagamos la membresía, cuando no pagamos la cuota internacional, cuando no pagamos la cuota de los socios, entonces nos sacan. Nos sacan. Ya hay una vez que nos sacaron. Porque debíamos, si no teníamos, cómo recaudar la plata. Nosotros ahora que venimos, queremos que ustedes nos den una solución. Pero no para cinco años. Esto tiene cinco años de estar peleando nosotros con esto. Es la cuarta vez que venimos acá. Y queremos hoy que vengamos, que estamos aquí los compañeros, porque los otros no pudieron venir, que nos dejan una esperanza o algo para poder llevar a cabo eso. Queremos alcantarillar ahorita. Ahorita nosotros hicimos la acera de todo el frente, donde está la parrilla. Ahí no lo hicimos porque ese hueco es tan grande y las alcantarillas están quebradas. No se puede hacer, no pudimos hacerla hacer ese pedazo de cera. Nos gustaría que en algún momento, el que tenga gusto y ver lo que estamos diciendo nosotros, usted lo recibiría con mucho gusto. Nosotros lo reunimos cada 15 días, los viernes a las 7 de la noche. El compañero va a poner un toque más sobre la situación, porque él, él es el secretario, y él tiene toda la documentación que se ha mandado, que se ha preparado, que se ha realizado, porque hablando con mucha gente, nos dicen, ¿por qué ustedes no han cerrado esa alcantarilla? Ustedes tienen todo el derecho porque están en una propiedad privada. Y en una propiedad privada no pueden hacer nada. Y eso lo dijo la ingeniera. Ah, porque es una propiedad privada, no podemos alcantarillar. Eso no. Si usted puede hacer que haya problemas, pero si ustedes tienen, tienen ese daño de ayudar y sobre todos los problemas que tenemos en nuestra comunidad, sí se puede, siempre y cuando se tenga voluntad. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señores y señoras. Sí, como la compañera comentó, de mi parte es algo, yo siento vergüenza, la verdad, de venir aquí, porque ya esta es la cuarta vez que nosotros venimos a exponer este caso, donde un ente tan importante como es una municipalidad no le dé importancia a esta situación. Y les voy a decir por qué. Yo sí les voy a hablar muy claro. Cuando yo comenté esta situación con don Javier Villafuerte, hicimos hasta un croquis donde cómo se iba a hacer la instalación de alcantarillas. Esa instalación, esa, esa zanja viene por una parte también de donde Golovio, que cae desgraciadamente en la propiedad del Club de Leones. Ahí se une con esta parte, pero nunca hicieron todo el alcantarillado. Lo dejaron a medio palo, por decir así. Javier nos iba a dar todo el material y todo, porque nosotros le explicamos que nosotros, en realidad, no tenemos dinero. Cada quien paga su cuota semestralmente por estar en el Lions Club International y listo. Y más bien en ocasiones hasta tenemos que sacar dinero para hacer ayudas de bien social en toda la comunidad. Y me estoy refiriendo en toda la comunidad, desde Guayabo, Fortuna, Río Naranjo y Bagace Centro. Pasó una cuestión de la pandemia. Yo le volví a retomar el problema, porque dijeron que teníamos que esperar, yo que sé qué, que de hecho a todos los regidores se les envió toda la documentación que yo tengo ahí. Son 45 páginas durante todo este trayecto. Cinco años. Que, señores, disculpen lo que les voy a decir, da vergüenza. Cinco años que no han hecho ese trabajo. O sea, que no saben cómo hacer un convenio. Que primero ofrecieron y después ahora quieren retratarse con esta ineficiente ingeniera. Porque para mí es un ineficiente y se les voy a decir por qué. Porque un profesional, si usted le dice la ley 81.14, no permite que los recursos no se utilicen en esa propiedad, puede decir, sí, no se pueden utilizar. Pero hay alternativas. El Código Municipal en el artículo 4 lo establece muy claro. Que, de hecho, al señor alcalde ya se lo mandé con una última nota como ultimátum. Y es algo que yo me desilusiono un poco de algunos cuantos que ojalá que este consejo sea diferente, que no haya la burocracia política que ha habido, que eso lo jalan para unos y para otros. Y ya, de hecho, esta señora, ella me cerró el camino y cerró el camino y cerró el camino. No hay por dónde con la unidad técnica. Bueno, entonces, como me lo dijo el alcalde en San José, hay recursos municipales, la municipalidad tiene recursos. Ya que la unidad técnica tiene su presupuesto y la municipalidad tiene presupuesto. Que desgraciadamente, el presupuesto de la unidad técnica, ¿de dónde proviene? De los combustibles. ¿Quién paga los combustibles? Pues nosotros mismos. Entonces, son cosas que a veces uno se pone a analizar y dice, aquí no hay esperanzas para que nos ayuden. Y desde el principio, cuando el señor Orlando Granaos fue a ver ese caso, yo lo vi completamente aparte de la situación. Él no quería hacer nada. Que iba a ver si se podía hacer. Que es que esto, es que el otro. Javier me abrió las puertas en ese aspecto y me explicó. Y yo le expliqué claramente. ¿Cómo hay que hacer ese trabajo? Ojo, los dos nos pusimos de acuerdo. Ojo, los dos nos pusimos de acuerdo. Desgraciadamente, siempre vienen otros a jalarse pegas y alerdear el problema. Yo, como encargado de esta situación, que yo la conozco a Teji Maneje, yo que de hecho se lo comenté a Daniel, si esta situación hoy no se resuelve, lamentablemente voy a tener que irme a la sala constitucional, ya ahí tengo la documentación todo redactado, para irme mañana a la primera hora a poner el recurso de amparo. Esa es una instancia, porque hay otra instancia, el Tribunal Ambiental. Desgraciadamente, algunos cierran los portillos y siendo del mismo pueblo, es algo increíble, que no dejan progresar, ni ayudan a progresar. O sea, es algo vergonzoso. Porque en mis 36 años que tengo, he aprendido mucho en cuanto a cuestiones municipales, porque mi padre fue alcalde municipal en San José, y él me enseñó, gracias a Dios, muchas cosas. Demasiado me enseñó, y se lo agradezco, y porque con eso me puedo guiar conforme a este caso. En el lado, ¿me podría poner el video, por favor? Gracias. Sí, póngalo ahí. No, yo tengo... Yo tengo aquí... Esta parte acá es de la parte de la escuela, donde hicieron la... hasta un puente, se puede decir. Esa es la quebrada que va a dar a la calle de la escuela. De esa quebrada estoy hablándoles. Para que vean una idea de cómo solo se están poniendo la suga al cuello, por decir así. Siguiente, ¿verdad? Esta es la parte donde, tras de feria, dejaron mal hecho, hace muchos años esta situación. Aquí lo pueden observar. ¿Qué hacen ustedes? Y le voy a preguntar a todos ustedes. ¿Qué hacen ustedes si ahí se cae un chiquito? ¿Alguien me puede contestar? Yo necesito que me conteste alguno. No que se queden callados. Yo necesito que me conteste alguno. ¿Qué hace? Si yo, por ejemplo, me caigo aquí, ¿qué hago yo? Legalmente puedo demandar al Club de Leones. El Club de Leones, yo puedo llegar y decir, aquí está toda la documentación que la municipalidad nunca ha hecho nada, porque eso fue municipal. demanden a la municipalidad, hasta nosotros podemos hacerlo. De hecho, que ya yo me he asesorado, y esto es un daño a una propiedad ajena. Si la ingeniera de la unidad técnica dice que la ley 81.14 no permite, ¿cómo se llama? Utilizar recursos públicos en una propiedad privada, entonces, ¿por qué están esas alcantarillas ahí? Yo los puedo demandar. Está bien. Y le puede preguntar al abogado municipal. Espero que sea un abogado, ¿verdad? Aquí, como ven, esta parte aquí es donde está todo la... o sea, la esma de donde es fatal. Esto es aquí, fatal. Hasta que esta parte fue que terminaron de hacerlo y mal hecho. Siguiente. Y esta es la parte donde se necesita, en checomillas, hacer el alcantarillado. Aquí observan estas partes donde un bajó hizo toda esa... Esa es un bajó municipal, obvio. Pero nosotros no tenemos bajó. Esto va a colgar allá con la escuela. Que es el puente que les enseñé anteriormente. Esta situación, señoras y señores, viene desde hace cinco años. El consejo primero quedó de que iba a hacer las cosas. Nunca hicieron nada. El último, que hace poco vinimos, que fue el año pasado, en septiembre. Se pusieron una pura payasada. Ya vamos a hacer el acuerdo, que esto y que el otro, que aquí y que allá. Ya, vine, pedí el acuerdo, no hicieron nada. Doña Eva, igual, tampoco, nunca hizo nada. Lo único que hizo fue echarse el salario. Desgraciadamente. Y nada más. Y perder el tiempo. Porque esto es una pérdida de tiempo. El que tiene ganas de trabajar, hace las cosas rápido. Ok, no se puede hacer lo que le repetí anteriormente. No se puede hacer con la unidad técnica. Ok, hagamos el convenio. Yo ya enchegué y he hecho la carta a Doña Eva del convenio. Tampoco. Entonces, ese es el problema. Ese es el grado donde uno llega y dice, Puchica, ¿qué está haciendo la Municipalidad de Bagases? Está haciendo algo porque están trabajando. Y ustedes quizás no tendrán la culpa porque son nuevos. Pero es algo que a uno lo desmotiva. Porque uno dice, hay gente que tiene que trabajar para el pueblo. Esa es la idea. ¿A quién le corresponde, por ejemplo, ayudar? Aparte del Club de Leones, canasta de víveres. Sí, canasta de víveres puede ser. Nada más dígame, ¿a quién le corresponde eso? A la Municipalidad también. Y nosotros lo estamos haciendo. Y con todo el orgullo del mundo lo seguiremos haciendo. Este es el único edificio en Costa Rica que existe de dos pisos del Club de Leones. Imagínense. Que se hizo con una recolecta de la Maratón del Bloco para poderlo diseñar. Ok, don Ingenio. Primero que nada, darle las gracias a ustedes tres, a las hermanas Quiroz Morales, que han sido elementos claves en el desarrollo y en la historia de lo que es el Club de Leones en Bagases. Una gran institución que para nadie es un secreto. Entonces, todos nosotros los bagaseños sabemos el largo trabajo que han generado a través de los años para poder sostener esa institución. Y lo más digno de ustedes es que ustedes pagan para servir. Mientras a muchos aquí que estamos sentados, tenemos que decirlo, nos pagan. Eso es digno de admirar de una institución como el Club de Leones. Vamos a iniciar la búsqueda de esa solución que por tantos años se ha esperado. Todo tiene remedio. Todo tiene remedio. Este, vamos a generar ahorita un intercambio de información. Primero que nada, para mover un poquito el tema. Este, vamos a escuchar a nuestro alcalde, este, con cierta información que no solamente, pues, ustedes tienen que saber. Igualmente, el pueblo de Bagases debe saberlo. Y, muy probablemente, después vamos a generar una pequeña reunión, aparte de esta sesión ordinaria, para la búsqueda definitiva y solución para ese problema. Le voy a dar la palabra a nuestro alcalde, Alonso Madrigal. Adelante, Alonso. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, este, buenas tardes a todas y a todos los miembros del Honorable Consejo Municipal. Bueno, a las hermanas Quiroz, qué gusto, mi negrita de cariño, don Ingenio, este, y a todas las personas que nos siguen por las plataformas virtuales. Bueno, como ahorita estaba haciendo la ponencia, eh, don Ingenio, ahí me disculpa, ¿verdad? Usted me dio permiso decirle así. Este, y don Ingenio, hay aspectos que son muy, muy importantes en esto. Y, por ejemplo, es eso que al final de la ponencia acaba de decir, eh, Ingenio, no somos coterráneos de edad y todo, entonces le voy a quitar el don. Este, como nosotros estamos acá desde mayo, ¿verdad? Ahora, este, somos los herederos de una situación que no ha llegado a puerto desde hace cinco años, Ingenio. Ok, desde hace cinco años. Muy bien. Como bien lo decía, nada más voy a hacer una pequeña recopilación de datos que son importantes. Bueno, definitivamente, gracias. Definitivamente ya tenemos claridad. Yo me reuní con Ingenio, lo recibí en mi oficinilla y compartimos ahí como unas dos horas de mucho del tema. Él me retroalimentó de la situación inicial, busqué el expediente, etc. Definitivamente, con los fondos de la unidad técnica no podemos generar la solución integral. Pero, como decía el señor presidente, queremos fomentar una reunión de trabajo con el levantamiento de los documentos pertinentes con la, eh, con ustedes, ¿verdad? Del Club de Leones, el Consejo Municipal, mi persona, porque vamos a replicar lo que hicimos en Guayado con el tema de los drenajes. Buscar la forma, ¿verdad?, de, inclusive, inmiscuir a una asociación de desarrollo integral, a buscar una solución entre todos. Pero, como bien lo dijo Ingenio, bueno, si no se podía con un, con alguna fuente de financiamiento, buscar otra, buscar la forma. Importante para nosotros decirles a ustedes, personeros y representantes del Club de Leones, eh, entendemos la situación total y cabalmente. Vamos a buscar en esa muy, muy pronta reunión de trabajo, que en eso el señor presidente ahorita, eh, podemos cruzar la información y generarla a la fecha, para que podamos llevar a través a esa solución. Bueno, es importante también, por supuesto, que el señor síndico, Don Edgardo, eh, que él está empapado, él habló hace poco del tema, eh, contamos con él, por supuesto, y con todo el Consejo Municipal. Y ahora nosotros tuvimos reunión de Junta Vial, para ir cerrando mi, mi apreciación. Y los compañeras y compañeros de la Junta Vial, la nueva Junta Vial cantonal, después de la sesión fuimos al Club de Leones. Entonces, no entramos, obviamente, a la propiedad, porque no teníamos el permiso como para hacerlo, pero vimos ahí, por ejemplo, eh, suficientes cosas. Por ejemplo, que decía Don Ingenio con, con el tema de las alcantarillas, que no empatan con la carretera y dejan como un, un riesgo gigante ahí. Vimos la acera nueva, lo que fue muy bonita, y no la pudieron terminar por ese hueco que está ahí, ¿verdad? Ok, eso también lo vamos a solucionar pronto. Eso está en el derecho de vida, entonces lo vamos a solucionar con unidad técnica, esa parte. Pero no, les entendemos, tienen, tienen razón en estar buscando apoyo para solucionar esto. Igual, el tema de la ley de caminos es, es medio complicado, yo lo sé. Yo soy uno de los que más bien quiero buscar la forma de reformarlo desde el plenario. Porque eso, de verdad, que se tienen que forzar a las personas a recibir aguas y esto y lo otro. Es como, es un tema muy complicado, pero es un tema que en la normativa nacional existe. Por ahí voy a meterme para buscar una forma de, de que la gente no se vea tan afectada. En síntesis, bueno, yo sí les agradezco y les entiendo la situación, replico. Como dijo el señor presidente, que ahorita conversó con las hermanas Quiroz, vamos a generar esa reunión para que podamos traer los elementos suficientes para, para que lo solucionemos. La parte importante es decirlo del Club de Leones, ¿verdad? Por el tema de el fondo y el objetivo que es el Club de Leones, por la parte social. Entonces, no, de mi parte eso, yo he hablado, repito, cierro, yo he hablado con Ingenio. Y él sabe que yo siempre le he dado, por lo menos, toda la, la buena voluntad, por decirlo de esa forma, de abrir a la situación, buscar la solución definitiva. Y yo le dije también a él, de hecho, él me ha ayudado y hemos cruzado información para buscar temas de convenios y demás. Y, este, creo que eso es lo que tenemos que definir en esa, en esa reunión de una, de una buena forma. Todo eso sería, y muchas gracias por esa, por ese aporte. Sí. Este, sí, Ingenio. Ok, danos un chancecito para, ahorita determinamos ese punto, porque vamos a terminar de darle la palabra a Edgardo y después definimos la fecha específica, cuándo nos vamos a reunir. Adelante, Edgardo. Muy buenas noches, gracias, señor presidente. Buenas noches, compañeras y compañeros. Buenas noches, este, hermanas Quiroz Morales, Ingenio, y a los que nos escuchan. Bueno, primero que nada, quiero decirles que ya la especie humana de colaboradoras y colaboradores ya está poquito, se está disipando mucho, y yo a ustedes les felicito, porque no desde ahorita, ni hace cinco años, ni seis años, desde el tiempo de mi tío Gilberto hasta el día de hoy, gracias a Dios, y han heredado esa sangre de seguir colaborando para la comunidad, y hoy por hoy ustedes vuelven a estar aquí presentes por una situación y una necesidad que se tiene ahora con el tema del Club de Leones. Pero aquí no se llama solamente Club de Leones, aquí hay una situación de salud para la escuela nueva, no solamente la escuela nueva, también hay una situación de salud para todo ese barrio, incluyendo el sector cementerio. Entonces, no es una cuestión alejada, allá, media pasajera. Y para que lo sepan, ya lo mencionó el señor alcalde, no me gusta repetir mucho las cosas, pero ese tema yo ya lo toqué como síndico. Entonces, tampoco, Ingenio, crea que es que está, ustedes están destetados, para nada. Ahora, ese tema de eso, antes que ustedes vinieran aquí, ya nosotros lo habíamos tocado en una sesión, y yo les dije que yo quería que habláramos del tema del encauzar las aguas del Club de Leones hasta la salida del cementerio, hasta el río Estanque. Porque esta es una situación, ya le digo, no un tema solo de Club de Leones, es un tema bastante, bastante grande, que está aquí dándole vueltas a esto. Y, porque hoy estamos hablando, y mañana no sabemos dónde estamos, y vamos con los talones para adelante, para los guapinoles, pero tan sencillo como eso es, la vida, es cortito esto. Y uno de los planteamientos que yo he hecho, señor presidente, señor alcalde, para que lo oigan, es de que, ahí hay un tema que hay que hablarlo muy bien. Alcantarillar significa meter unas alcantarillas, tapar, y que Dios nos acompañe. En tema de un proyecto como este, hay que dejar ventanas, ventanas, porque en cualquier momento hay una obstrucción de alcantarillas, ya que todo el ser humano actual, somos buenos para botar bolsas y basura, y se taquean la mayoría de las alcantarillas, y es el colapso que hay. Entonces, quizás al frente del Club de Leones, ahí, y tienen que ser de mayor capacidad, porque las alcantarillas que se están, en cualquier momento colapsan, y eso es un problema que ha venido sucediendo a nivel nacional y por todos lados. Entonces, ahí tal vez sí se alcantarillaría, hablando positivamente con el tema de recursos y todo lo demás, pero de ahí para abajo, ahí hay que hacer un tema de una alcantarilla abierta, abierta en ciertos parques para que se pueda trabajar en algún momento un desalmacenaje de obstrucción de basura y de tierra, porque eso es una realidad. El tema de expansión de construcciones va aumentando en bagazes aceleradamente, y eso va a estar acarreando mayores cantidades de tierra en las obstrucciones de las alcantarillas. Entonces, para no hundar mucho en el tema, es una realidad que hay que admitirla, y ojalá que este consejo no sea uno de los que más va sumando a una situación que lo tenemos ahí. Pero ya, por lo menos, la unidad técnica ya fue, y eso es un punto muy importante, la unidad técnica. Los compañeros de la Junta Vial, y en la mesa de trabajo, pues yo voy a insistir en mi posición. Yo sé que ahí valen más los criterios de los títulos de los ingenieros y no de un criollo viejo como yo, pero vamos a dar la tarea y la lucha. Muchas gracias, compañeras, y muchas gracias, hermanas Quiroz y Gini. Ok, este, compañeros de Club de Leones, quedaría la reunión para el miércoles, 28 de agosto, a las 2 de la tarde, aquí en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Bagaz. Vayan tranquilos, el problema lo vamos a resolver. Muchísimas gracias. Ok, compañeros. A luego, feliz noche. Para seguir con los temas de agenda, le damos paso al punto 5, lectura de la correspondencia. Gracias. Buenas noches. Vamos a leer el consecutivo 235, que es de la Municipalidad de Tarrazú, 239 de la Asamblea Legislativa, 240 de la Asamblea Legislativa, 242 de la Asamblea Legislativa, 244 de la Municipalidad de Belén, y 248 de la Municipalidad de San Parados. Ok, compañeros. Entonces, damos por recibidos los consecutivos número 235, 239, 240, 242, 244, y 248. Lo sometemos a votación, lo dispensamos de comisión, y lo votamos con 5 votos a favor y 0 en contra. Consecutivo 236, dice oficio enviado al Ministro de Obras Públicas de parte del diputado Luis Fernando Mendoza, respuesta al acuerdo número 28-04-2024-2028, artículo. Octavo dice, solicito enviar un oficio al diputado Luis Fernando Mendoza, Mendoza Jiménez, donde se exprese nuestra petición y necesidad de colocar un puente que una a la comunidad de San Bernardo, en el Distrito de Fortuna, con la comunidad de Bagaces Centro, en el Distrito de Bagaces, a través de la ruta por Mico Pintado. Diputado Luis Fernando Mendoza. Gracias. Gracias. Ok. Entonces, prometamos a votación, compañeros, dar un agradecimiento al diputado Luis Fernando Mendoza por el apoyo de gestionar la consulta, la colocación de un puente que une a la comunidad de San Bernardo en el Distrito de Fortuna, con la comunidad de Bagaces Centro. Ante el Ministro de Obras Públicas y Transportes, señor Mauricio Batallo Tarola, lo dispensamos de comisión y lo votamos con cinco votos a favor y cero en contra. Consecutivo 237, nota de vecinos de la zona suroeste del centro de Bagaces, todo el lado frente a la vereda del río en que atraviesa el pueblo, donde solicitan primero unos reductores de velocidad, por lo menos tres en la zona que abarca desde la esquina de Musi hasta el plantel municipal, si es posible el tipo de círculo amarillo. Segundo, cortar algunas ramas de árboles que están cerca del río. Tres, alcantarilla frente a la zona del puente de Ande, esta no tiene protección y no se ve, y precisamente la zona donde hay parada escolar. Cuatro, sobre la señal de tránsito ubicada sobre la acera esquinera de la familia Cubillo Canales, ya que no es muy visible para los conductores y es zona de afluencia de niños escolares. Ok, entonces remitimos la solicitud de estos vecinos bajo el consecutivo numeral 237 a la administración para que valoren la posibilidad de lo solicitado y emitan una respuesta a los mismos. Lo dispensamos de comisión y lo votamos con cinco votos a favor y cero en contra. Consecutivo 241 oficio reciban un cordial y afectuoso saludo de mi parte y de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Es un gusto compartirles por este medio del Boletín Acción Municipal de la UNGL correspondiente al mes de julio de 2024. De manera respetuosa, acudo a su persona para solicitarle hacer llegar este boletín a los señores y señoras miembros del Consejo Municipal. Aprovecho este espacio para recordarles que este boletín se edita una vez al mes y está a disposición de su persona y está a disposición de su persona o del Consejo Municipal para publicaciones sobre el quehacer municipal que desearan dar a conocer. Ok, le damos entonces por conocido el consecutivo numeral 241. Le dispensamos de comisión y lo aprobamos con cinco votos a favor y cero en contra. Si alguien quiere echarle alguna ojeadita, coordinan con la Secretaría para que lo puedan ver. Consecutivo 243, el objetivo de la presente es mencionable que para el 10, 11 y 12 de septiembre estaremos desarrollando el primer Congreso de Turismo Rural, Rural Comunitario y Desarrollo Forestal Comunitario en las instalaciones del Auditorio Institucional Coraferro Calabrese de la Universidad Nacional Heredia Auditorio Institucional Coraferro Calabrese Campus El Higuerón. Por tal motivo nos sentimos honrados que usted o una persona de su gobierno local nos pueda acompañar en tan importante evento. El Congreso está diseñado para que sea una ventana de conocimiento para el desarrollo encargado de la gestión turística y cultural de los gobiernos locales, así como el personal encargado de la gestión y mercadeo de las pymes turísticas, tomadores de decisiones de las micro, pequeñas, medianas empresas de turismo. Ok, nosotros tenemos dos miembros del Consejo que forman parte de la Comisión de Turismo. En este caso serían Pablo y Sofía. Entonces yo les consulto a ambos cuál de los dos puede, o si los dos pueden asistir. Disculpe, ¿se me podría repetir la fecha, por favor? ¿De? 10, 11 y 12 de septiembre en Heredia, Sofía. Sí, yo creo que sí. Sí, sí. No sé de vacaciones, ya. Ok, Pablo. Entonces mi persona se podría. Buenas, yo en mi caso no, por trabajo no, no puedo. Ok, entonces solamente Sofía. En el caso de un representante de la administración, nosotros hemos considerado que Diego es un elemento que es muy preponderante en el asunto de turismo y nos gustaría que participara. El acuerdo que generamos con respecto a esto va a ser el siguiente. Someter a votación, comisionar a la integrante de la Comisión de Turismo, Sofía Pérez Aragón, para que nos represente ante este primer Congreso de Turismo Rural y que la administración se encargue de cancelar los viáticos correspondientes. A la vez solicitar a la alcaldía que comisionen al funcionario Diego Vega para que también pueda asistir como parte de dicha Comisión de Turismo y que a través de TI se comparta esta invitación en las redes sociales para que las pymes turísticas conozcan el evento y puedan tener la posibilidad de ser parte del mismo. Lo dispensamos de comisión y lo votamos con cinco votos a favor y cero en contra. Consecutivo 245 Suscrito por el diputado Luis Fernando Mendoza Jiménez enviado al señor Mario Zamora, ministro de Seguridad, donde remite la solicitud planteada por la Asociación de Desarrollo de Fortuna con respecto a la delegación policial. Bueno, sometemos a votación entonces dar un agradecimiento al diputado Luis Fernando Mendoza por el apoyo gestional a la solicitud de la Asociación de Desarrollo Integral de Fortuna con respecto a la delegación policial ante el Ministerio de Seguridad Pública, señor Mario Zamora Cordero. Lo dispensamos de comisión y lo votamos con cinco votos a favor y cero en contra. Consecutivo 246 Buenos días, es un gusto saludarles deseándoles éxitos en su quehacer. Adjunto, invitación formal para la actividad regional denominada Repensando los municipios. 15 años de camino juntos, la cual se realizará en la región Chorotega en el marco de la celebración del 15 aniversario del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED. Para el IFCMDL es de suma importancia contar con la participación de una o dos personas que representen al Consejo Municipal considerando que sus aportes nos permitirán recopilar experiencias, prácticas exitosas en materia de desarrollo territorial, además de contar con sus apreciaciones sobre las necesidades para el fortalecimiento de capacidades en materia municipal y territorial. Modalidad presencial en la sede de la UNED en Cañas, horario de 8 y 30 a mediodía, fecha viernes 6 de septiembre. Periodo de inscripción del 22 de agosto del 2024, solo debe llenar el formulario. Ok, compañeros, entonces la consulta sería para los regidores propietarios. ¿Cuál de ustedes les gustaría participar en esta actividad? O bueno, alguien que represente el Consejo. Pido la palabra. Sí, adelante, Alexis. Gracias, señor presidente. Sí, es un viernes. A mí me encantaría poder asistir porque, bueno, ustedes han visto el apoyo que hemos tenido de parte de la UNED, de parte de don Octavio, las capacitaciones que nos han estado dando y me parece que es sumamente importante hacer acto de presencia nuestros compañeros. Tratándose del viernes, en el caso mío, se me complica un montón. A mí me encantaría asistir, pero sí me gustaría que ojalá pudieran asistir. Si fueran dos compañeros, mucho mejor. Entiendan que el asunto es ir a aportar experiencias exitosas de esta municipalidad y las exponer ahí. Ok. Ok. Si en el camino alguien se decide, entonces coordinan con la secretaría. Por el momento, entonces, lo damos por recibido, lo dispensamos de comisión y lo votamos con cinco votos a favor y cero en contra. ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? ¿Cuál será? Bueno, no sé cómo se pronuncia. Zúñiga Gutiérrez, cédula 6, 334-759. Ok, compañeros. Sometemos a votación entonces aprobar el nombramiento de los señores Yoselin Dayana Mora Sofeifa. Zúñiga Gutiérrez, cédula 1, 1658-654. Ana Miriam González Guido, cédula 2, 634-807. Pallo de la Trinidad Ogal de Villalobos, cédula 5, 380-870. Vilma Edith Campos Equeira, cédula 5, 231-125. Y Yed Zúñiga Gutiérrez, cédula 6, 334-759. Como nuevos miembros de la Junta de Educación, Escuela Pueblo Nuevo. Lo dispensamos de comisión y lo votamos con cinco votos a favor y cero en contra. 249, estimados miembros del Consejo Municipal, por este medio de la presente, me dirijo a ustedes en calidad de presidenta de la Asociación Agencia para el Desarrollo Accesible Sin Fronteras, una organización legalmente constituida que trabaja en pro del empoderamiento y apoyo a las personas con discapacidad. El motivo de esta carta es solicitar respetuosamente que el Consejo Municipal remita a la Auditoría Municipal la tarea de investigar a la Administración Municipal. está cumpliendo con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 7.600. Observamos que a pesar de los esfuerzos por cumplir con la normativa de accesibilidad física, este cumplimiento no siempre se refleja en los trámites cotidianos relacionados con la autorización o renovación de patentes, permisos sanitarios o de construcción. Las entidades públicas, principalmente las municipalidades, son las responsables de estos procesos, a menudo no garantizan que las personas de accesibilidad sean aplicadas de manera completa, perpetuando barreras arquitectónicas que limitan el acceso y el disfrute pleno de los espacios para las personas con discapacidad. Por esta razón, considerando vital que la Auditoría Municipal, en su papel de evaluación objetiva e independiente, examine si la Administración Municipal está dando cumplimiento al artículo 13 de la Ley 7.600. Ok, compañeros. Yo considero que, bueno, nosotros algunos somos nuevos en este Consejo Municipal, pero ya hemos visto cómo esta Administración va tomando acciones con respecto a esta población y me siento orgulloso en ese sentido y sé que muy pronto vamos a estar haciendo acciones o gestiones que le generen impacto a esta población. Por muchos años ha sido una deuda pendiente del Cantón de Bagaces con respecto a esa comunidad, y yo quiero y estoy plenamente seguro de que esta Administración va a generar impacto. Por lo tanto, entonces, sometemos remitir esta consulta a la Auditoría Municipal para que nos brinden respuesta y posteriormente la misma sea enviada a la Asociación, Agencia para el Desarrollo Esquecible y Sin Fronteras, para conocimiento. Lo dispensamos de comisión y lo votamos con cinco votos a favor y cero en contra. Señores, doscientos cincuenta y dos consecutivos. Señores, Consejo Municipal de Bagaces, Comisión de Hacienda y Presupuesto Municipal de Bagaces, remisión del presupuesto extraordinario cero guión dos mil veinticuatro superávit específico dos mil veintitrés partidas específicas ley setenta y siete cincuenta y cinco de la Municipalidad de Bagaces. Estimados señores, reciba un cordial saludo para trámite correspondiente por este medio. Remito el presupuesto extraordinario cero dos mil veinticuatro partidas de superávit específico dos mil veintitrés de la Municipalidad de Bagaces. El monto al presupuesto extraordinario cero guión dos mil veinticuatro es por un total de veintinueve millones, no, veintinueve mil novecientos nueve millones. No, veintinueve millones novecientos nueve mil cuatrocientos catorce que se pertenecen al programa de partidas específicas ley setenta y siete cincuenta y cinco, por lo que se somete ante este Consejo Municipal para su conocimiento y aprobación y con ello la posterior remisión a la Contraloría General de la República para su ejecución. Ok, este tema lo vamos a ver ahora en asuntos de la Alcaldía, lo vamos a dejar ahora de último con nuestro señor alcalde. Pasemos al numeral doscientos cincuenta y cuatro. No, doscientos cincuenta y cuatro. Nota de la escuela El Arbolito donde se solicita, donde solicita se nombre a las siguientes personas como integrantes en la nueva Junta de Educación por vestimiento de la misma. Ellos son Marquesa Cárcamo Cárcamo Cédula nueve cero ochenta y uno cero trescientos treinta y cuatro. Marianaín Morales Sánchez Gerling del Carmen Uriarte Rodríguez Cédula ocho ciento treinta y cinco cuatrocientos setenta y dos. Amet Salazar Cédula cinco doscientos noventa y nueve cero ochenta y uno y Francela Sandoval Ordóñez Cédula cinco trescientos setenta y cuatro trescientos cincuenta. Ok, compañeros, entonces vamos a someter a votación la aprobación del nombramiento de los señores Marquesa Cárcamo Cárcamo Cédula nueve ochocientos diez trescientos treinta y cuatro. Marianaín Morales Sánchez Géerling del Carmen Uriarte Rodríguez. Este, Marianela, no tenemos el número de cédula de Marianaín Morales Sánchez aquí. Ok, tomando en cuenta entonces que la documentación que ellos presentaron, este hay el número de cédula. Ok, sí, correcto. La cédula de ella sería cinco trescientos cincuenta y tres setecientos noventa. Y Géerling del Carmen Uriarte Rodríguez, cédula ocho ciento treinta y cinco cuatrocientos setenta y dos. Amet Salazar Martínez, cédula cinco doscientos noventa y nueve cero ochenta y uno. Y Francela Sandoval Ordóñez, cédula cinco trescientos setenta y cuatro trescientos cincuenta como nueve miembros de la Junta de Educación de Escuela Larbolito. Lo dispensamos de comisión y lo aprobamos con cinco votos a favor y cero en contra. Ok, compañeros, pasemos entonces al punto seis, asuntos de trámite urgente a juicio de la presidencia. Ok, compañeros, yo les quería traer el tema de… De el cáñamo. No sé si algunos han escuchado y han investigado un poquito el asunto del cultivo del cáñamo. Este, muchas personas por, digamos que falta de investigar o… O ignorancia. Lo hemos satanizado por mucho tiempo. Hoy, con las nuevas tendencias de apartar un poco el uso del petróleo, se viene dando una revolución verde con respecto al uso de materiales naturales o biológicamente amigos con la naturaleza. El cáñamo, hoy por hoy, en Europa, por ejemplo, está generando una gran reactivación económica y una gran aceptación en el uso de fibras naturales, no solamente en textiles, sino que elementos o dispositivos para carros, por ejemplo, y en la construcción. Nosotros, como cantón, con un alto porcentaje productivo con respecto a la agricultura, pensar en una opción para tratar de diversificar los cultivos sería de impacto. Yo me he abocado desde hace días a investigar personas, organizaciones que están generando o están trabajando para ver si se puede consolidar el cultivo del cáñamo y del cannabis para uso medicinal en Costa Rica. Ya por ley de la República se abrió un espacio para la producción de cannabis, por un lado, y por otra parte de cáñamo. Sí, sí soy consciente de que hay que madurar el tema del cannabis, de uso medicinal. Ellos están tratando de generar un proyecto de ley acorde a la situación país, digamos. Pero el tema que me atañe a mí aquí es el cáñamo. Hay un señor, un empresario de origen italiano, que está liderando toda una organización para el cultivo en todas las provincias del país. Como les dije anteriormente, es muy diverso el uso que se le puede dar al cáñamo, a la fibra del cáñamo. Eso es lo que a mí me interesa ahorita aquí, la fibra del cáñamo. Bagaces tiene una particularidad muy interesante, que es los tipos de suelo. En algunos sectores hay posibilidades de riego, como por ejemplo el sector de San Bernardo, La Fortuna, con suelos de origen volcánico muy fértiles, muy buenos. La posibilidad tal vez de poder accesar a un cultivo de esos es grande. La comercialización ahorita, como les digo, de la fibra del cáñamo es muy amplia, principalmente Europa. Y me gustaría que ustedes, mediante una audiencia que le podamos generar a ese industrial o a ese inversionista, nos puedan dar la oportunidad de poder entender un poquito más la actividad del cáñamo. Y tal vez invitar a asociaciones de productores del cantón para ver qué porcentaje de productores agropecuarios se puedan ver interesados en esa agroindustria, que esa es la parte que a mí me interesa. No solamente que el productor agropecuario esté de siembre, sino que tenga dónde venderlo. Y que nosotros, como Cantón Cunel Ecología, tal vez podamos tener acceso a materiales de la construcción que vienen de un origen 100% natural. Entonces, les vengo a proponer un acuerdo para poder enviar una invitación a don Silvio Bonelli, de origen italiano, y a su organización para que ellos, mediante, ya sea físicamente, si ellos pueden venir o mediante una videoconferencia, nos puedan exponer todo el tema de lo que es la industria del cáñamo. Eso sería por ese lado. No sé si algún compañero tiene algún criterio con respecto a eso o quiere consultar algo adelante, Alexis. No, bueno, esto... Gracias, señor presidente. Esto, como se lo dijo al inicio, a veces, por la falta de información, tienden a pensar ciertas cositas, pero no. El cáñamo tiene un montón de cualidades que se pueden aprovechar aquí en nuestro cantón. De mi parte, ojalá que tengamos esa sesión. Y expongamos esa información para beneficio de todo el cantón y que nos informemos bien y que ojalá aprovechemos estos productos que produce el cáñamo y también algún tipo de ayuda económica que venga a colaborar a nuestros vecinos. Ok, yo a Marianela le pasé los contactos de este señor, Silvio Bonelli, y de la organización. Entonces, el acuerdo sería generar la invitación a esta organización, al señor Silvio Bonelli, para que nos expongan la actividad del cáñamo. Lo dispensamos de comisión y lo votamos con cinco votos a favor y cero en contra. El otro tema que yo traía es con respecto a seguridad. Don Juan, quiero aprovechar la oportunidad de tenerlo aquí hoy y quiero hacerle una consulta. Generalmente, el Ministerio de Seguridad Pública en sus delegaciones maneja un libro de asuntos que se dan en el cantón. ¿Cómo es que le llaman ustedes? Incidencias. Hay toda una butácora de la actividad no solamente delictiva, sino de situaciones que se dan en el cantón. Y generalmente, la comunidad, por falta de interés, muchas veces no tienen acceso a dicha información. Entonces, yo quería que usted se refiriera con respecto a eso. ¿Cuál es el mecanismo para poder tener acceso a esa bitácora de incidencias del cantón que se manejan aquí a nivel del cantón? Buenas noches a todos. Cada delegación policial tiene una bitácora, un libro de oficialidad de guardia donde se meten todas las novedades que suceden durante las 12 horas de la guardia. Bueno, 12 horas porque cada 12 horas están cambiando de turno. Entonces, hay un libro que está registrando todo lo que se da. Lo que ingresa en el día, lo que ingresa en la noche o las denuncias que lleguen o manifestaciones que lleguen a ese libro. El libro se dice que es público, pero no es ni tan público tampoco. El afectado es el que tiene que hacer una nota dirigida al jefe de la unidad policial. En este caso sería a mi persona o al Bravo o a Freddy Rostrán. Poner sus cualidades y su número de cédula y el motivo y por qué solicita la copia del libro. Y se le facilita. Hay un margen de 10 días, según la ley, para hacer la entrega. Si estamos nosotros ahí, nosotros la entregamos de inmediato. No hay ningún problema sobre ese tema. Y lo que hacemos es revisar el libro, buscar el nombre de la persona que está solicitando. Si en el registro está el nombre de la persona, se le facilita la información. Solo lo que le competa a él, el resto se tapa porque no tiene que ver nada con el asunto de la persona que lo solicita. Y si no hay nada en el libro, se le contesta con un oficio indicando el que no hay registro sobre el tema que está indicando. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, don Juan. La consulta se la hago por un asunto de transparencia de la información. Muchas veces las personas emiten un criterio sin tener conocimiento estricto de lo que dice la norma o la ley. Y eso es importante. Ok, entonces, directamente tiene que ser alguna persona que haya tenido injerencia, digamos, o participación dentro de la situación que se genera. No puede ser, digamos, cualquier ciudadano que quiera saber qué pasó ese día y tener acceso a esa información. No cualquier ciudadano tiene acceso a esa información. No, solo el que esté implicado en alguna situación y que haya quedado anotado en el libro. Por ejemplo, lo que solicita mucho son atenciones a colisiones. Que se mete la vitócrata del libro, las unidades que participaron, el vehículo que participó y quiénes fueron lesionados y daños de los vehículos. O detenciones completas en nombre de la persona, por qué se detuvo, quién dio la orden de la detención. O sea, si se consultó algún asesor legal o se dio una orden fiscal de la detención. O un pensionado, por ejemplo, bajo qué orden y qué juez ordenó la detención. O una persona que tenga una orden de captura, igual queda ahí. O igual un abordaje, que una patrulla ejecute un abordaje en una vía pública. Y los motivos, por qué se abordó y quién es, las cualidades, todo ahí metido en la vitácora. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, don Juan. Le agradezco mucho. Lo único es de que lo que pasa en Guayabo no aparece acá. Tienen que solicitar en Guayabo y se lo solicitan al distrital, a Gerardo Aguilar. Y lo que pasa aquí en Bagace, Bagace, Río Naranjo, tal vez Fortuna, porque no hay delegación. Pero también lo de Fortuna puede estar en Guayabo, porque la tienen de Guayabo. Entonces, cualquier otro lado. Pero son lugares donde hayan delegaciones policiales. Ok, muchísimas gracias, don Juan. Ok, esos eran los dos temas que traía yo a juicio de la presidencia. Bueno, siendo así, entonces, pasamos al tema de informes de comisiones que no tenemos. Ok, adelante, Alexis. Bueno, don Alonso, que se nos dio, está por ahí. Ah, ok. Era para consultar porque tenemos ahí una información que todavía no ha llegado por… Démosle chance, entonces, porque sí es importante. Ok, adelante, Alexis. No, en el asunto del informe de comisiones es que ya está por vencerse un tiempo con respecto a un tema que… Bueno, ya tenemos más bien dos temas en jurídicos que ya casi están terminados, pero tenemos inconveniente todavía con el internet. Hay una información que todavía no ha podido enviarme la coordinadora, Joana, y yo, bueno, yo quedé secretario, pero esa información todavía no se ha podido enviar. Era otra vez molestando con el asunto del internet. Tenía entendido que ya casi estaba. ¿Cómo estamos con ese asunto? Adelante, señor alcalde. Gracias, señor presidente. Sí, sobre el tema del internet, ahora estuve hablando con Roy Antitos de esta sesión. Bueno, ahora hay todo un tema de que se tienen que cumplir unos formularios, entonces le estoy pidiendo que nos mande como un pequeño procedimiento para que llenemos eso, porque en la sanatoría ya todo eso está. Es simplemente que se llene el formulario por parte prácticamente cada uno de los miembros del consejo para que pueda activarse ese Wi-Fi. Política de la Contraloría, siendo honesto, entonces Roy las está replicando y ahora, por ejemplo, hoy tuvimos a la gente del servicio del Registro Nacional y fue todo un tema, por ejemplo, ponerle Wi-Fi al funcionario, porque ahora nos instan a todo ese tipo de controles. Entonces, a veces uno, por lo menos mi persona, yo soy uno de los que creó en el control, pero cuando es extremo, uno mismo se amarra en los propios mecácteles, entonces hay que tener cuidado con eso. Pero en ese tema específico de TI, es un marco rector de Contraloría, pero espero que ya se mande para mañana esos formularios a los correos de secretaría, secretaría no replica, para que vayamos llenando eso y ustedes puedan tener acceso total al Wi-Fi de acá. Que por cierto, ni yo tengo en este momento eso, porque no he llenado el formulario, pero es el punto de eso. Adelante, Alexis. Sí, muchísimas gracias. No, era solo para que quedara en actas de que las comisiones han venido trabajando con respecto a jurídicos, ya se avanzó con respecto al reglamento de menciones honoríficas, también el reglamento de los consejos de distrito, ya está, por lo menos la parte de la comisión ya está listo, y para dejar en actas que se ha estado trabajando en esos asuntos. Gracias. Ok, entonces pasemos al punto ocho, asuntos varios y emociones. Alguien con asuntos varios, primero. Ok, primero Edgardo. Sofía. ¿Alguien más con asuntos varios o emociones? Ok, 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 ok. ¿Alguien más compañeros? Ok, iniciamos entonces. Adelante, Edgardo. Muchas gracias, señor presidente. Hay un asuntito que sería bueno que todo el Consejo Municipal, principalmente la administración, no sé si es que estoy desencanchado ahí, pero es importante que se comience a gestionar los talleres y todo lo demás que se había hablado para el asunto del plan regulador. Bueno, porque hay reuniones, pueden ser excelentes, buenísimas y con todo un esquema importante de sumarlo, pero también puede ser que aparezcan reuniones de donde nos pongamos de frente, ¿verdad? Entonces, me parece que ya sería interesante de ver cuándo van a comenzar esos talleres en cada distrito para invitar a la población a que participe. Entonces, eso por un lado. Otro puntito importante, señor alcalde, es que la gente de Falconiana o Agaxi preguntan por el tema del bendito camino, si se ha hecho alguna gestión de eso, para que toquemos en, para que quede, este, a responderle a esta ciudadanía. Y otro temita rápido es la misión Zanate. La misión Zanate, este, podemos decir que tenemos un control bastante importante, pero hay unos elementos que nos están fallando para darle una secuencia muy ya definitiva y que nos dilate por un tiempo mientras nosotros podamos hacer ajustes en esto. Entonces, lo que quería solicitarles es, con todo el respeto que se merezcan los funcionarios y los profesionales en esta materia, es que yo quisiese ver la posibilidad que nos juntemos en algún momento porque hay cosas que no se pueden sostener y estos bichos se han sostenido, pero ya viene una etapa de nuevos zanates que lo que se hizo con los que estaban en el parque, ellos no saben qué se hizo, pero ya van a ser otra vez habitables en el bendito parque. Entonces, eso cuesta un dolor de cabeza quitarlos de ahí y yo lo que quería era que la administración, este, si no los permite y si es posible que hagamos una bendita reunión de trabajo para ver si eso es posible. Incluyendo, pues, por supuesto, para lo de la parada, ¿verdad? Y, por último, siempre en el tema del parque, ya que los zanates no están, por temas meramente de seguridad, como tocó el punto el señor presidente, el parque de vagases necesita podarse los siembros para que tenga más visualización de extremo a extremo y que la luz en la noche tenga mejor acertamiento de claridad porque hay zonas muy oscuras, completamente oscuras y, bueno, están dando problemas esas partes oscuras. Entonces, sí se urge, antes que entremos al mes de septiembre, que mucha gente va a estar visitando mucho el parque, es darle eso y, específicamente, hay, donde está el cacique por ahí, allá hay un árbol que tiene espinas. Ese árbol de esas espinas hay que quitarlo. Es peligroso para que un chiquito o una persona vaya a quedar clavado ahí porque son espinas hasta de cinco pulgadas. Entonces, para ver si eso es posible. Eso es todo, compañeros. Ok. Tiene la palabra Sofía. Buenas noches, compañeros. No sé si ustedes vieron los videos que habían enviado al grupo con respecto a lo de los congos, que cortaron los árboles y todo eso. Yo traigo este comentario de parte del barrio, del sector Las Veraneras. Toda esa corta de árboles, ¿verdad? Y todo eso es más que todo. Le puedo dar árboles, ¿verdad? Es una consulta que traigo. ¿Quién limpia eso? Si es la municipalidad, si son los del ICE o si tenemos que ser nosotros en realidad, porque ya lo estamos haciendo, pero son trocos bastante pesados, ¿verdad? Que varios adultos mayores se organizan, salen afuera, tratan de limpiarlo, pero siento que no es como adecuado para ellos, ¿verdad? Y es una gran cantidad de basura que generó. Y este mismo tema, de verdad, va relacionado a que varios de los árboles que fueron cortados eran puentes naturales para los mismos congos que llegan ahí, ¿verdad? Y sí he visto que ha sido afectado bastante. Yo misma también vi la situación en persona del video y todo eso. Y ahora hasta me asustó, porque ahora hasta sale un conguay caminando y todo. Y ahora trata de adaptarse más bien como a uno. Y esa sería como la pregunta que yo tengo, en realidad, ¿qué van a hacer con esa basura? Sofía, a ver si nos ilustras algunos de nosotros, que yo no me ubico. ¿Dónde fue que cortaron árboles o ramas? Ok, cuando van entrando a Válvulas Veraneras hay como, le dicen como un río, en realidad es como una zanja. Ajá, es una zanja. En esa parte de ahí, todos los troncos están estancados en una cuneta que no tiene para... en una... Ok, pero ¿quién cortó los troncos? ¿Quién cortó el árbol? El ICE. Ok, ok. Ese tema sí, Sofía, muchas gracias. Ok, fue el ICE que pasó haciendo un descuaje y dejó toda la basura ahí. Ok. La vez pasada en el consejo anterior, de hecho yo hice la denuncia. Porque el ICE hizo un descuaje... no, el ICE no, el ICE... Bueno, ellos también andaban, pero ellos le pagaron a una empresa para que hiciera el descuaje de las rondas del camino Bagazos Montano. Y toda la basura la dejaron tirada en la ronda, obstruyendo hasta pasos de alcantarilla. Yo vine, puse la denuncia aquí, los convocaron, aquí vinieron. Y aquí lo que se hizo, el acuerdo del consejo, era que se podía colaborar con ellos porque ellos justificaban de que no tenían personal, de que no tenían la máquina necesaria porque ese es parte del protocolo. Ellos deben de tomar todos esos residuos, pasarlos por una máquina y disponer de eso a un lado del camino sin entorpecer la vía pública, mucho menos los desagües. Y estábamos en invierno en ese entonces. Alfredo al final lo que hizo fue ofrecer la ayuda del Departamento de Servicios Públicos para que ayudaran. Y yo considero que nosotros no somos un ayuntamiento tan fuerte económicamente para estar generándole recursos ni estar ayudando a una institución tan fuerte como es el ICE y si ahorita la tienen quebrada, pues no es culpa de la municipalidad. Es un tema que ellos tienen que asumir. Nosotros cuando pagamos nuestro recibo eléctrico, ahí va contemplado todos esos costos. Yo creo que ahí sí hay que plantarse bonito y que ellos asuman su responsabilidad. Aquí con costo podemos darle atención a los descuajes que hacemos, que muchas veces un descuaje aquí dura todo un día, porque todo eso hay que procesarlo y todo ese acerrín hay que ver dónde se dispone, porque por ejemplo aquí en el centro de la casa no podemos dejar ese acerrín ahí tirado en una esquina. Entonces ese es un asunto que el ICE ha venido generando ese tipo de problemas, no es la primera vez. Entonces yo considero sí que la administración debería otra vez llamarlos a cuenta y que ellos vengan y solucionen ese problema, porque eso no puede seguir pasando, menos en un centro de población. Muchísimas gracias. Ok, tiene la palabra entonces Insahíes. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Esa pregunta, no sé si es un asunto valioso o es una pregunta para el alcalde, pero la voy a hacer y si no es un asunto valioso, después me la contestan. Es como el asunto de las cenas. La vez pasada Don Alonso me mandó a decir, aquí le mando eso para ver de mañana lo aprobamos, pero no aprobamos lo que creo que era para que apuntáramos las horas de llegar al hogar. Entonces yo quisiera saber eso, en qué parte está. O sea, quiero que tienen que probar para darle camino a eso. Ok, Insahíes, vamos a entrarle ahora que usted toque ese tema. No estaba en agenda ni tampoco, pero en cualquier momento se podía dar. Ok, y ese tema, nosotros lo hemos conversado ya a nivel de alcaldía. Lo que se nos está pidiendo es una modificación del reglamento. Y entonces ese tema lo vamos a llevar a comisión de jurídicos. Porque si es un tema que hay que estudiar, hay ciertas cosas que son legales. Y hay otros temas también que son morales. Hay que verlos y hay que analizarlos. Yo creo que nosotros, cuando nos venimos y nos prestamos para venir a sentarnos aquí, a estas sillas del consejo, le dijimos al pueblo que nosotros íbamos a generar un cambio. Y entonces vamos a ver la posibilidad, en conjunto con ustedes, si podemos llegar a un consenso, a una negociación con respecto al tema de la cena. No sé si en un momento determinado habrá que emocionar para enviar eso a comisión, pero sí es un tema que vamos a llevar a comisión de jurídicos. Tiene la palabra, perdón, disculpen, primero, el compañero Mar. Sí, perdón, ya que hablan sobre ese tema, yo voy a hablar algo. Yo quería pedir que por lo menos hubiera un receso. Porque nosotros somos varios y venimos desde Río Naranjo. Aunque salgamos de aquí a las 8 de la noche, estamos llegando a las 9, casi 9 y 15, 9 y 20, a Río Naranjo. Entonces, tener un receso por lo menos de unos 15, 20 minutos para poder ir a comer algo, ¿verdad? Porque estamos, a veces viene uno, tal vez tuvo mucha actividad o hizo ejercicio, lo que sea, y entonces aquí estamos sedientos y con hambre. Entonces, tener un receso por lo menos de unos 20 minutos, ¿verdad? Para eso, sobre todo si vamos a salir a las 8 de la noche, porque nosotros no estamos llegando antes de las 9 y medio a la casa. Y entonces, para nosotros sí es un problema, ya somos varios de Río Naranjo. Entonces, yo quería emocionar eso, ¿verdad? Que tuviéramos por lo menos un receso para comer algo en ese tiempo, ¿verdad? Sí. Bueno, ese tema tiene toda la razón. Yo creo que en ningún momento nosotros nos hemos negado a ese receso. Generalmente, casi siempre ustedes lo piden. Más sin embargo, yo todo el tiempo estaba no ente al receso, a veces lo piden, a veces no. Generalmente, casi siempre, al menos ahorita llevo juguitos y algunos tomándose su refresquito ahí y eso, pero sí es importante el receso. Y sí ser conscientes, ¿verdad?, de la cantidad de tiempo que tenemos. Muchas veces la agenda la tenemos llena y necesitamos desarrollar, pero sí es importante el receso. Vamos a terminar esta parte de lo que es este... asuntos varios. Y si ustedes gustan, entonces el receso no puede ser más de 15 minutos. Entonces, le damos el receso por los 15 minutos. Generalmente, yo quería... No, no sé, como que yo no me dije que me emocionara lo que yo dije. Entonces, para tratar de poner ahí, vas a ir. O sea, tal vez en la parte de emociones, no sé si le parece, Johanna. Ok, ok, perfecto. Creo que el último es Alexis. Adelante, Alexis. Gracias, señor presidente. El martes pasado, recuerdan, bueno, ahí escribí en el chat, asistí a una reunión de parte de la FEMUA en Upala con respecto a la seguridad. Por tanto, quería que a ver si podíamos tomar un acuerdo y para mandarle un oficio a la directora regional del MED para solicitarle cuáles colegios y escuelas están recibiendo programas preventivos de seguridad. Sí, en la capacitación que nos dieron, yo estuve haciendo la consulta de cuál, que cómo se debe hacer para ayudar los programas preventivos en las comunidades y en los colegios. Ellos nos dijeron que era a través de los directores en las diferentes escuelas. Para no empezar por cada dirección de la escuela, me parece que lo más recomendable sería enviarle de una vez el acuerdo a la regional para que nos brinde la información. Y ya después, pues, con la información que tengamos aquí a nivel cantonal, ahí sí remitir directamente a cada director para ver si hay alguna posibilidad de que lleven los programas preventivos de seguridad, ya que a ver si podemos paliar el asunto en la parte preventiva. Bueno, yo soy parte de nuestra regidora, tomando la palabra de nuestra regidora Joana, haciendo mención la vez pasada de que se declarara estado de emergencia. Bueno, yo soy parte de la Comisión de Seguridad, entonces creo que una de las herramientas que podemos hacer uso es de los programas preventivos. Empezar desde las escuelas y los colegios para que se vaya creando una cultura y no seamos solo, que no sea, que los programas de seguridad no solo estén enfocados en la represión, sino en la prevención. Por eso, me parece que es importante primero empezar a mapear en cuáles escuelas y colegios se están llevando a los programas preventivos, porque yo la verdad es que lo desconozco. Sí, adelante, Hayden. Buenas noches. Alexis, más o menos para decirle algo que yo sé más o menos, era lo que hablaba Sandra la vez pasada, que ya va a hacer la graduación aquí en Guayao, de las escuelas que han recibido de Sembremos Seguridad. Entonces, si Dios quiere, va a ser ahora en septiembre, pero en Río Naranjo sí se estaba recibiendo y en varias escuelas que van a ser 300 niños los graduados. 300, 350, 300. Adelante, Alexis, adelante. Sí, bueno, no es solo el de programas, el de Sembremos Seguridad es muy reciente, pero yo me refiero a, hay programas, por ejemplo, DARE, que yo creía que ya no estaba, ya no existía, bueno, aquí tenemos a Don Eras, que tal vez nos pueda informar un poco, pero sí existe el programa DARE, hay varios programas preventivos. Y entonces, la idea, sí, por eso que yo decía, primero mandarlo a la regional, para ver si hay algunas, así como usted lo acaba de mencionar ahorita, yo desconozco que había ciertas escuelas, entonces primero que de parte de la regional, de parte de la directora regional, que nos brinda un informe de cuáles ya lo están llevando y para que, para ver cuáles son las escuelas y colegios que no lo están llevando para que ojalá lo puedan implementar. Vuelvo y repito, con la intención de crear una cultura preventiva y no estemos enfocados más en la represión, sino más bien en la prevención. Ok, entonces, este, generemos el acuerdo, entonces. El acuerdo, entonces, o usted lo genera, quiere generarlo. Sí, el acuerdo sería mandar un oficio a la directora regional del MED, haciendo mención a que nos brinda un informe de cuáles escuelas y colegios están llevando programas preventivos de seguridad. A nivel del Cantón de Bagases, perdón. El acuerdo sería enviar un oficio a la directora regional para que, por favor, nos brinde un informe de cuáles escuelas y colegios en el Cantón de Bagases están llevando programas preventivos con respecto a la seguridad. Ok, del circuito 03. Gracias, Andrea. Ok, compañeros, entonces lo dispensamos de comisión y lo votamos con cinco votos a favor y cero en contra. Quiero quedarme último con asuntos varios. ¿Hay alguien más con asuntos varios? Ok, bueno, el primero es, yo les envié ahorita tres fotografías al grupo del Consejo. El primero es un área pública. No sé si la municipalidad tendrá debidamente y legalmente registrado ese espacio. Es un espacio público que quedó ahí desde hace muchos años en el barrio Villanueva. Eso es exactamente 100 metros oeste del Goyo. Del Goyo, sí, correcto. Y actualmente ahí, bueno, mantenimiento casi nunca le da por parte de la municipalidad, servicios públicos. Y ahorita eso funciona ahí como parqueo para maquinaria. Este, hay un sector ahí que tiene un muro de contención. Eso se generó ahí hace muchos años un relleno. Y por un asunto de crecidas del río, socavó el muro de contención y se está lavando. Este, entonces, para que la administración tome cartas en el asunto y se pueda darle resolución a eso. Porque en un tiempo la comunidad se organizó y se planteó la posibilidad de generarle un espacio público a los niños, que ahí no hay un lugar donde ellos puedan jugar, pero nunca se hizo nada. Y es un tema que hay que retomar. El otro tema es que es un tema que hace mucho tiempo, este, bueno, no, ese no, el segundo. Ustedes pueden ver ahí un, digamos que chatarra. Chatarra botada ahí en vía pública. Eso le corresponde a dirección de tránsito, creo. Bueno, la ley de tránsito, creo que en el artículo 235, caracteriza que un automóvil se cataloga como abandonado después de 24 horas de estar parqueado en el mismo lugar. Un policía de tránsito puede llegar y puede llevárselo al patio. Y eso tiene una multa. Y solo en la base nos pasa eso. Ese carro que está ahí tiene más de un año de estar botado ahí. Y en un punto sumamente peligroso porque es casi a 10, 15 metros de la esquina. Ayer, antier, que se generó este, el fin de semana, Joder, Alonso, no, ¿cuánto fue que se generó la condición ETA? Ah, bueno. Entonces, toda la comitiva de gente, padres de familias ahí, y ese carro ahí en media calle, no hay media calle a un lado, pero hace feo. Nos hace al pueblo. Y somos un completo desorden en este pueblo. Y esas cosas hay que agilarlas. Y caigamos mal o no caigamos mal. Muchas veces nadie dice nada, pues no cae mal, pero hay que hacerlo. Somos un pueblo desordenado. Entonces, yo quiero pedirle a la administración que se aboque a dirigirse a la dirección de tránsito y háganlo pertinente con respecto a eso. Si el carro no firme y el dueño no tiende a meterlo, entonces que lo vaya a tirar a algún lugar donde no estorbe, porque ahí está obstruyendo la vía pública. El tercer tema es con respecto al parque de Copecón, pero es un tema que hace años y ahora aquí, Alonso, me gustaría que tal vez ahora, en asuntos de la caldía, este nos pueda generar algo que nosotros no sepamos. ¿Qué dirigencias hicieron en aquel entonces? Ya sabemos que el edificio se construyó mal, que se construyó mal y se generaron y se firmaron los permisos que tenían que firmarse y se construyó y así se quedó. Pero ustedes bien pueden ver ahí que hay un carro parqueado ahí y ahí no pasa un peatón. El peatón tiene que tirarse a la calle para poder minar, tirarse a vía pública. Y sigue pasando. Y solo en Bagaz nos pasa eso. Si el parqueo no tiene las especificaciones, entonces que lo cierren, porque eso es lo que hay que hacer. ¿Por qué no se ha cerrado el espacio ese para que los carros no se parquen ahí? Y ver qué posibilidades hay con esta empresa que no es pobre, tienen plata. No sé qué se podrá hacer para que ellos, no vamos a exigir tal vez algo que no se pueda hacer, pero que sí, por lo menos, nutillo el impacto que genera un comercio como ese de alto impacto a nosotros los peatones. Eso hay que hacer algo. Esos son los tres temas que yo tengo en asuntos varios. Y sí me gustaría que al final Alonso nos pueda decir algo con respecto a eso, porque es un tema que desde hace muchos años se habló aquí en el consejo, pero nunca se hizo nada. Adelante, Bernal. Son dos cositas. Bueno, ahora que está hablando del COPECOMPRO, también me gustaría que incluyera el Goyo Enrayado. Por lo menos hay uno de los parqueos que siempre queda igual. Si un pick-up se parquea, los niños de escuela tienen que pasar por la calle. Entonces, que lo incluyera ahí. Y lo otro sobre el acuerdo que tomaron para revisarle las escuelas, de bagazas, todas, pero se deja que hay una escuela, que es San Jorge, que pertenece al circuito 02, 04, que lo incluyen ahí. Ah, bueno, entonces son todas las bagazas, entonces hay que incluir esos circuitos en ese acuerdo. Ok, compañeros, entonces ya como estoy aterrizando, pasemos al punto. Ok, 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 vamos adelante, Alexis, entonces. De la escuela San Jorge, circuito 04, de la dirección regional de Liberia, y de la dirección regional, zona norte-norte, circuito 04, Río Naranjo. Sí. Se le incluye, entonces, la escuela San Jorge de Guayabo, del circuito 04, de la dirección regional de Liberia, y de la dirección regional, zona norte-norte, Río Naranjo, circuito 04. Al acuerdo, 14. Ok, compañeros, lo dispensamos de comisión, entonces, y lo aprobamos con cinco votos a favor y cero en contra. Muchas gracias, Andrea. Ok, compañeros, antes de pasar, entonces, a la parte de emociones, si les parece, 15 minutos. Muchos están ya comiendo, pero, este, 15 minutos. No, 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 ahí. Ok, entonces, aprobamos el deceso por 15 minutos. Lo dispensamos de comisión y lo aprobamos con cinco votos a favor y cero en contra. Gracias. 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 Retomemos nuestra sesión. Demos paso entonces al punto de mociones. ¿Quién tiene mociones? Ok. Ok, Johanna. Ok, entonces iniciemos. Johanna, por favor. Gracias. Bueno, ahorita voy a presentar dos mociones que van una misma línea, una de la otra. Entonces, la primera es acogiendo la inquietud del señor regidor Isaias Murillo, considerando que existe amparo para el pago de alimentación a los miembros del Consejo Municipal y que existe para la gran mayoría de nosotros la llegada o la salida de aquí es casi siempre a las ocho de la noche, nuestra llegada es después de las nueve de la noche a nuestros domicilios o nuestros hogares. Entonces, se remita a comisión de jurídicos en base a la información suministrada por el señor alcalde más lo que se pueda encontrar de jurisprudencia, que don Orlando dice que existe, para hacer un dictamen de comisión y así poder tomar una decisión si este pago debe proceder sí o no. Por tanto, se lleve el tema a jurídicos y se dé una resolución en 15 días a partir del momento que se tome este acuerdo. Esa sería mi primera moción. Ok, compañeros, regidores, ¿tienen alguna sugerencia con respecto a la moción o...? Lo que veo yo, 15 días, bueno, no sé si me equivoco, no es muy corto el plazo. Yo diría que por lo menos lo extendamos un poquillo más. Diga cuánto, Alexis, compañero. No sé, si lo tenemos de aquí a un mes, o sea, dar fecha límite a un mes, si lo tenemos antes, lo presentamos antes y listo, pero es para no, porque tenemos varios temitas. Ok, ok. Ok, compañeros, entonces, este, un mes de tiempo, entonces, para ampliarlo, lo dispensamos de comisión y lo votamos, lo enviamos a comisión, perdón, ok. Lo enviamos a jurídicos, entonces, cinco votos a favor y cero en contra. Siguiente. La siguiente moción, entonces, es igual, bajo la inquietud que presentó el señor Marco Prado y acogida también por otras personas, que somos parte de este consejo y que también, por las mismas razones, considerando que somos la gran mayoría de miembros del consejo, personas viajantes fuera del casco central de Bagaces y que nuestro destino o llegada después de las sesiones municipales sobrepasa las nueve horas de la noche, entonces, que se tome en consideración y dejemos fijo que siempre se va a realizar un receso a las siete de la noche. Esa sería la moción. Ok, yo diría que no necesariamente tiene que ser a las siete de la noche. Este, puede ser a las seis y media, no necesariamente tiene que ser a las siete de la noche. Este, tomen en cuenta, es que aquí es donde viene el tema muchas veces, vean, compañeros, este, a veces los temas se vuelven impopulares, pero hay que entrarle. Este, ustedes son testigos que más bien nos trae su, por problemas de salud, trae su bebida o su comida y pasamos comiendo en los curules mientras se está dando la sesión. Este, yo nunca les he dicho nada, yo creo que esa parte es la parte personal de cada quien, moral y educación, muchas veces, con respecto a nuestro pueblo, nuestro pueblo merece respeto. Yo no tengo por qué estarles diciendo, no beba, no coma, muchos tengan sus motivos para hacerlo, pero son cosas que yo no tengo por qué estarles diciendo. Pero entonces, este, yo considero que puede ser a las seis y media el bendito receso para que le demos un espacio también a los temas que tenemos que venir a ver, porque muchas veces la agenda viene muy cargada y son temas importantes y no los podemos lograr ver todos. Este, considero yo, tiene la palabra, este, el compañero Pablo y después Alexis. Sí, claro, hay que tener muy en cuenta que hay muchos temas que son importantes, pero también ver que, bueno, muchas veces no nos da chance, o más que todo administración, para poder compartir los temas que a veces son muy extensos. Entonces, en este caso, diréis, 50-50, porque también, si se llegan a pasar, hay que aprobar para que se continúe después de las ocho de la noche, cosa que nos afecta a los desvagaces porque, diréis, estamos saliendo tarde también. Y, en mi caso, voy a hablar personalmente de mi persona, y con mucho respeto, y, diréis, yo vivo solo, yo tengo que llegar, ver qué cocino, ver qué hago. Entonces, yo sería una persona que me pongo, directamente le digo, a salir después de aquí a las ocho de la noche. Entonces, algo que hay que ver, diréis, si se toma, o no que sea fijo, pero si hay mucho tema, pues, tal vez reducirlo, no exactamente los 15 minutos, o si no se podría hacer, diréis, sé que hay compañeros que tienen, porque yo me acuerdo al inicio que yo había hablado para que, creo que fue Daniel el que me comentó, de si hacer los 15 minutos, y todos estuvimos de acuerdo con eso, no veo ningún problema, pero también tener en consideración muchos de que los desvagaces también nos vemos afectados, no en el sentido de que tengan el receso, sino que de salir más tarde cuando son temas extensos. Ok, compañeros. Ok, vamos a ordenarlos, vamos a ordenarlos, porque así no se puede. Tiene la palabra el compañero Alexis. No, yo lo que decía nada más que si se van a tomar los 15 minutos, dar un rango entre 6 y media y 7, para que no quede una hora específica, porque si ya lo tomamos en acuerdo, tiene que quedar ahí a esa hora, cortamos cualquier cosa. Entonces, que quede un rango entre 6 y 30 y 7 pm, tomar el descanso de los 15 minutos. Que quede ese rango de media hora para no incurrir en error. Y es que ese es el tema, vean, las sesiones aquí en este consejo se han ido desarrollando con el paso del tiempo en el enfoque de cobrar el costo de la cena. O sea, ese ha sido el tema todo el tiempo. Y hasta cierto punto, yo a veces lo considero inmoral. O sea, queramos o no queramos, así es. Entonces, este, entonces, este, si es importante asumir el tema y estudiarlo y analizarlo y ser consecuentes con este municipio. Y les recuerdo que todos llegamos aquí con intención de hacer diferencia. Y entonces, en base a eso, yo considero que hay que ser consecuentes. Vuelvo a repetir, vean, este tema no es nada popular, pero yo no quiero tampoco que se genere polémica ni hablemos fuera de micrófono porque nuestro pueblo merece respeto, merece respeto, compañeros. Entonces, vamos a generar el acuerdo ya para ir aterrizando porque para mí es importante que nuestro alcalde no genere este informe de alcaldía. Es un tema que... Voy a modificar el acuerdo con el tipo de horario, lo voy a volver a decir. Entonces, considerando que la mayor cantidad de miembros de este consejo somos de distritos lejanos y nuestra llegada a nuestros hogares sobrepasa las nueve horas de la noche. Por tanto, queremos que se nos dé un receso entre seis y media y siete de la noche para cada uno de nosotros poder alimentarnos. Ese sería 15 minutos. Eso sería la moción que estoy presentando. ¿Cuál es? Antes de que la votemos, nada más entonces aceptar tal vez el consejo del señor presidente. Tengamos un poquito de coro y no comamos en nuestras curules. Es parte, yo creo, de estar siempre perceptivos, atentos y estar en lo que cada uno de nosotros venimos acá a tocar los temas en particular. Y esperemos que entonces en comisión podamos ir un poquito más profundo con esto del tema. Ok, compañeros, entonces lo dispensamos de comisión y lo aprobamos con cinco votos a favor y cero en contra. Adelante, Johanna tenía otra moción. Ok, adelante, Edgardo. Gracias, compañeros y compañeras. Mire, hay un asuntito, pero esto tiene que ser en una moción de mandarle una nota de solicitud al AIA, a la Iberia, don Elías Certa todavía, a la dirección regional de que se valore inmediatamente sacar la cañería de la Lima, el sector La Lima, que siempre esa cañería está rota. Entonces, ahora el ICE está haciendo la inversión del camino y ya la cañería tiene tres fugas exactamente en el mismo punto. Y es sacar de una vez por todas, de la mitad de la calle, sacarla a un sector, la cañería que todo, desde que se puso hasta el día de hoy, sigue siendo la misma ruptura. En estos momentos, ustedes van, la calle está arreglada y ya los vertederos de agua en los mismos puntos están. Entonces, es una solicitud a la IA para que lo más pronto posible, no reparen, sino saquen la cañería, que ya eso es un problema, que ya no es otra cosa más que quitarla de ahí, ponerla a un costado para que se solucione ese problema de una vez por todas. Gracias. Gracias. Ok, Johanna, le damos tiempo para... Ok, adelante. Sí, entonces, acogiendo la inquietud del compañero Edgardo Aragón, síndico del Distrito Primero de Bagaces, considerando la situación de la cañería, se solicita que se envíe un documento a la dirección regional donde se les presente que la cañería de La Lima tiene fugas importantes, tres identificadas, y que se pueda reubicar al costado para que no siga generando más este, rupturas y fugas de agua. Ok, compañeros, lo dispensamos de comisión entonces y lo votamos con cinco votos a favor y cero en contra. Siendo así, entonces, y no habiendo más mociones, le damos... Ok, entonces le damos el pase a nuestro señor alcalde. Adelante, Alonso. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, dentro de los puntos de la alcaldía para la sesión del día de hoy, les traemos, como se vio en la correspondencia, el tema del presupuesto extraordinario 0-2024. Este presupuesto 0-2024, para aprovechar y dar una explicación, por cierto, es una breve explicación porque es un presupuesto especial, no es un presupuesto extraordinario normal, este tiene que ver con las partidas específicas de la ley 7755. ¿Qué significa eso? Que son aquellos proyectos que se han definido por los consejos de distrito del periodo que correspondiese el proyecto, por ejemplo, tal vez hay del 2018 proyectos, del 2020, del 2012, o algo por el estilo. Y en esos casos, habiendo sobrantes o saldos del proyecto, los actuales compañeros y compañeras síndicos generaron una reactivación de los saldos. ¿Para qué? Para ejecutar en los proyectos inicialmente planificados. Entonces, ¿qué es lo que generamos desde la administración? Bueno, lo que nos pidieron las sindicaturas y sus consejos de distrito. Nada más y nada menos. Entonces, por ejemplo, los proyectos que están para cada uno de sus distritos es porque son proyectos específicos de cada distrito. Eso es importante. ¿Qué significa esto? La misma Contraloría, al ser un presupuesto que tiene que ver con una ley muy cerrada, muy específica, como lo dice su nombre, inclusive la forma en que la Contraloría trata este presupuesto es especial. ¿Por qué? Porque si ustedes lo ven a bien, que por supuesto están en su derecho de decidir lo que corresponda, si se aprobara por ejemplo hoy, nosotros remitimos eso a la Contraloría, digamos que mañana, y a partir del pasado mañana ya podemos comenzar con total normalidad el proceso de licitación. ¿Por qué? Porque la Contraloría sabe que es proyectos específicos de una ley específica que no se puede mover de un lado hacia otro, de un distrito a otro, de un proyecto hacia otro. Entonces, es muy cuadrado. Entonces, la Contraloría lo ve como un proceso de puro trámite que hay que obviamente presupuestar unos sistemas de ellos para que quede la trazabilidad. Ese es el presupuesto. Los 29 millones y pico del mismo están obviamente justificados y amparados en los que los síndicos y síndicas nos solicitaron. Entonces, eso es la explicación. No creo que tenga que dar una mayor de mi parte. Puedo aclarar consultas, por supuesto. Pero ese es el fondo de este presupuesto. Es un presupuesto muy específico, un presupuesto que no lo podemos mover mucho y sobre todo, aquí están las indicaturas de los cuatro distritos que se presentó con base en lo que ustedes solicitaron. O sea, no hay una sola cosa que yo hiciera algo por mi parte, sino es lo que ustedes nos indicaron. Entonces, eso por ahí. Entonces, no sé, señor presidente, si sigo con los puntos. Ah, ok. Ok, entonces. Ok, adelante entonces, Alexis. Solo estaba leyendo ahí nada más. Es a manera de consulta, no es ningún, para que no me malinterpreten. Es con respecto a Río Naranjo. Hay una... La compra de una escultura. Solo me pueden ahondar un poquito más en el asunto. Porfa, si no es mucha molestia. El millón cuatrocientos y algo era solo, si no es mucha la molestia. Sí, es una compra directa a un escultor de la zona que nos va a hacer una danta por un menor precio que todo lo que nos ofrecen alrededor. Y como el señor es este don Marcos Pichardo. No, Marcos, ¿qué es? González, perdón. Ajá. Nosotros queríamos tener de parte del señor, digamos, ese beneficio porque él es un escultor que ha hecho obras en todo el país. Pero solo a Río Naranjo y a la zona de nosotros, digamos, casi no tiene. Entonces, queremos tener como parte de la cultura, digamos, tener una escultura del señor. Y también porque él nos lo ha dado a un costo menor que todo lo que nos ofrecen por acá. ¿Sí? Este, esto, para que entendamos por qué es una escultura. En el año 2019, la comunidad de Río Naranjo se dio cuenta que existía un recurso económico a través de los impuestos que son de la entrada y salida de las personas que usan el aeropuerto del Iberia. Y eso es un recurso económico que es específicamente para proyectos que promueven el turismo. Entonces, Río Naranjo vinimos aquí, la comunidad, y presentamos al Consejo Municipal un proyecto que es un parque de información turística. Pero, obviamente, el proyecto tiene que tener un argumento. El argumento es que Río Naranjo es el primer distrito de la ruta 06, que es una ruta nacional, que está entre el volcán Miravalles y el Tenorio, donde tiene posicionamiento geográfico la danta, que es un animal emblema de todo el corredor biológico y la conexión de esos dos parques. Entonces, a raíz de eso, como es un parque de información turístico, todo el parque tiene una temática y lo que cuenta es la historia de la danta. La danta viene desde la montaña, va a estar en el parque, que la escultura es una danta con un dantito, y viene al río Naranjo. Ustedes han visto que en el parquecito están las letras que dicen naranjo y al frente tiene un espejo de agua que todavía no está terminado. Entonces, el señor, don Marco González, que es un escultor reconocido a nivel nacional e internacional, él ha hecho muchas esculturas, por ejemplo, la danta que está en Osa, la bicicleta gigante que está en Jacob, y así puedo nombrar como el toro que está en la entrada de Limonal. También, bueno, tiene los benditos dinosaurios que están en el restaurante Monteverde o algo así. Entonces, es un señor que él quiere dejar un legado en el lugar o la región donde él habita. Y él es vecino de Vijagua, él vive en la cuesta de los Pichardos, que es el límite entre el río Naranjo y Vijagua. Entonces, don Marco conversó con nosotros y nos dijo, yo quiero dar el aporte de la mano de obra, pero entonces voy a cobrar el costo de los materiales. Entonces, el costo de los materiales es ese presupuesto que está pidiendo Alexis que se le dé la justificación. Y ya les conté entonces un poquito cuál es el argumento de por qué queremos esa danta en el parque de Río Naranjo, porque es parte también de toda la parte de evolución turística que se le quiere dar a Río Naranjo y la visión. Entonces, creo que son argumentos válidos y se solicitó bajo una ley específica que sea una contratación directa y puede aplicarse a través de ese copo. Ok, compañeros. Gracias. Pasemos a generar el siguiente acuerdo con respecto al presupuesto extraordinario del superávit específico. Entonces, el primer acuerdo sería, el Consejo Municipal de Bagases se acuerda a dar por conocido y ha aprobado el presupuesto extraordinario 0-2024 del superávit específico 2023 de partidas específicas Ley 7755 en la Municipalidad de Bagases por un monto de 29.909.414.02 y su plan anual operativo. Lo dispensamos de comisión y lo votamos con 5 votos a favor y 0 en contra. El segundo acuerdo sería, el Consejo Municipal de Bagases se acuerda a dar por conocido y aprobado el presupuesto extraordinario 0-2024 del superávit específico 2023 de partidas específicas Ley 7755 en la Municipalidad de Bagases por un monto de 29.909.414.02 y su plan anual operativo. Lo dispensamos de comisión y lo aprobamos con 5 votos a favor y 0 en contra definitivamente aprobado. Y lo dejamos en firme con 5 votos a favor y 0 en contra. Gracias, Andrea. Ok, compañeros, el segundo acuerdo sería entonces el Consejo Municipal de Bagases se acuerda a dar por conocida la información del plan plurianual 2024-2027 ajustada con el presupuesto extraordinario número 0-2024. Lo juntan los cuadros respectivos, lo dispensamos de comisión y lo votamos con 5 votos a favor y 0 en contra. Y lo dejamos y lo aprobamos y lo dejamos en firme con 5 votos a favor y 0 en contra. Ok, este, Alonso, 6 minutos. Gracias, señor presidente, y gracias, Consejo Municipal, por el apoyo con ese presupuesto. Siguiendo el segundo punto que quiero aprovechar mi espacio que ustedes me brindan, es que con base en la audiencia del día de hoy, a mí me parece que tenemos que ser un poco más vehementes como ente colegiado que somos en cuanto a la línea del respeto. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, a mí me parece que lo que externó, por ejemplo, el señor Don Nisiginio, sobre mi compañera Yendri, ingeniera encargada de la unidad técnica, de que es ineficiente, a mí me parece que eso es una falta de respeto, me parece que eso es un improperio que no está bien, inclusive hasta puede generar acciones legales de parte de mi compañera hacia él, que conociéndola posiblemente no lo hará, pero no está bien. ¿Por qué? Porque aquí, como se habló sobre ese tema, y lo vimos hoy en Junta Vial, nosotros tenemos todos los elementos que bajo esa primera iniciativa de que fuera con fondos de la unidad técnica, de ahí salió auditoría, salió gestión jurídica, que nos indicaron que no era la forma adecuada. Entonces, yo ahora decía en la Junta Vial, y están aquí testigos, Doña Magda, Don Nisa y Don Alexis, de que inclusive yo dije, cuando se generó un acuerdo de parte del ingeniero anterior, que es Javier, lo hizo también bien, porque él buscó una forma de solucionar algo, pero no tenía quizás eso que ahora salió recientemente. Entonces, ¿Javier falló? Para mí no, porque lo que él buscó era solucionar algo. Yendry llega después y ella hace las consultas y sale ese algo. Entonces, para mí los dos ingenieros hicieron su parte en los momentos en que estuvo uno y que está el otro. Entonces, yo creo que eso es importantísimo para mí. Y les pido el favor, sobre todo con respeto al señor presidente, que cuando una situación así vuelva a acontecer, tal vez como hacer una moción de orden en cuanto a que lo corte no quita lo valiente y podemos conversar, debatir y compartir ideas, ¿verdad? Con respeto, porque todos lo merecemos. Y yo como administrador general de esta institución y de mis compañeros, yo los voy a defender a capa y espada cuando sea correcto hacerlo. Y cuando no sea correcto hacerlo, yo mismo los voy a apretar. Eso es como el punto número dos. Y como el punto número tres, yo quería aprovechar, y esto lo vamos a adondar, en la sesión de trabajo, no estoy muy seguro, sesión de trabajo creo que es del jueves, el tema de que yo hace unos días atrás les había dicho de la distribución de fondos. Bueno, de una vez lo voy a decir, porque tentativamente más o menos es lo que voy a recomendar como alcalde, pero por supuesto eso viene aquí al consejo para su definición final, que ojalá que lo hagan bajo la recomendación, porque es una recomendación técnica y jurídica. Pero el presupuesto extraordinario tres, que estamos ya trabajando full en paralelo con el ordinario, tentativamente esto puede cambiar muy poquito, pero lo voy a decir, estamos basándonos en la última distribución de las partidas específicas 77-55, que a mi opinión es un método muy transparente, muy adecuado, que tiene que ver tres aspectos, tres minutos, que serían tres aspectos, densidad de población, índices de pobreza e índices de desarrollo, si no me equivoco. Territorial, creo que es índice de desarrollo. Entonces, en la última asignación que fue para el 2020, los porcentajes eran que al distrito primero le correspondía un 52.98, todo eso yo lo voy a traer el jueves para que ustedes tengan un elemento y podamos conversar. 52.98, Fortuna un 17.57, Guayabo un 18.63 y Río Naranjo un 10.83. Esto es absoluto y totalmente apegado a las partidas específicas de la última asignación, que fue 2020, repito. Pero el monto que he logrado maximizar en mi gestión como administrador general y que le quiero recomendar al consejo y ponerlo a disposición, por supuesto de nuestro cantón, por vía de ustedes y también de la mía, es de 262.022.000 colones total. Que aplicando esos porcentajes tentativos, ¿verdad? Que, repito, pueden ver muy poquito, quizás para arriba, un poquito para abajo, sería bagaces o aproximadamente, bajo esa recomendación técnica jurídica que yo voy a presentar, serían 138.811.841.44, Fortuna serían 46.029.569.33, Señor Presidente, podemos ampliar cinco minutos, tal vez menos. Ok, Alonso, adelante. Adelante, adelante, Alonso. Ah, ok. Este, bueno. Necesitamos aprobarlo. Este, ¿Podemos extenderlo entonces, compañeros? ¿Aprobamos la extensión? ¿Por cuántos minutos? Ok, cinco minutos entonces. Ok. Ok. Ok, 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 ok. Ok, compañeros. Entonces, extendemos la sesión, entonces, por 10 minutos más. Lo dispensamos de comisión y lo aprobamos con cinco votos a favor y cero en contra. Muchas gracias. Este, entonces, como les decía, Fortuna, bajo esta recomendación, sería 46.029.569.33. Guayaba, serían 48.804.198.49. Y Río Naranjo, serían 28.376.390.75. Esos cuatro montos suman los 262 millones. Importante para mí decirles esto, igual que quede en las actas y todo esto, repito, son montos prácticamente tentativos, pero estoy casi seguro que no deberían variar mayor cosa, pero ahí van a andar 262, tal vez un poquito más, un poquito menos. Este, esto nunca ha pasado. Yo, de hace días lo vengo diciendo, yo lo que digo, lo cumplo, para tanto el pueblo principalmente, como para mis compañeros funcionarios y para ustedes, que son con las personas para las cuales yo trabajo. ¿Qué es importante esto? Bueno, obviamente, lo he dicho y lo vuelvo a repetir acá, y que queden las actas correspondientes, es que tanto el Consejo Municipal como la Alcaldía podamos trabajar en el desarrollo de nuestras comunidades al máximo posible. Obviamente, uno podría decir, el monto de cada distrito le ocupamos muchísimo más, por supuesto, pero esto es un inicio y comienza a generarnos una cultura operativa, una cultura de inversión comunal, que yo siento que vamos a seguir mejorando año a año. Entonces, esto es un, para mí es una oportunidad global, general, muy bonita, para nuestro cantón, y yo esto lo voy a presentar formalmente el jueves a ustedes, el viernes lo documento, toda la propuesta, toda la documentación, que por eso es que he durado, porque estoy en mil cosas, pero, compañeras y compañeros, esto es algo que nos puede generar un increíble repunte, esto es algo que nos puede ayudar. Lo presento este viernes, este jueves, creo que hay una reunión, una sesión, no estoy muy seguro. Entonces, podemos... Compañeros, sí, una moción de orden, vean, tenemos que aprender de una vez por todas, por favor, que cuando el compañero está conversando, o por lo menos, si están hablando entre compañeros, bajarle el tono, porque se escucha un boom, 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 y no le permiten al compañero, ni nos permiten a nosotros poner atención y concentrarnos en el tema que se está hablando. Entonces, esa es la moción, por favor. Adelante, Alonso. Muchas gracias. Sí, entonces, digamos, esto para mí, y yo sé que para ustedes también, es una oportunidad gigante, es una oportunidad que nunca ha pasado, por supuesto, y lo aclaro, para tanto ustedes como para el pueblo que está con nosotros a la par, del consejo y de la administración, esto depende mucho, yo estoy haciendo ya la parte mía, la parte de mi equipo, que es generar una propuesta muy sólida, una propuesta muy completa, la verdad, que tiene todos los portillos prácticamente cerrados para que todos estemos bien y no nos cuestionen que estamos haciendo cosas ilegales. Todo eso yo lo voy a presentar en mis documentaciones y esto va a generar varias cosas. Que el consejo municipal tenga un nivel de alcance, de empoderamiento, de impacto, junto a la alcaldía en las comunidades de sus distritos. Y voy a cerrar mi partecita acá para decirles que por lo menos yo como alcalde, yo como vagaseño, y cuando digo vagaseño me refiero al cantón, a mí me encantaría que fomentemos donde nunca ha llegado la institución, que lleguemos, no importa a veces llegar con mucho o con poco, pero que lleguemos bajo una buena línea. Porque vieras cómo es interesante escuchar o ver en redes sociales o cuando vienen al despacho que la gente dice, mi comunidad está en el olvido. Y yo que tengo 15 años acá, les puedo decir que casi siempre que a mí me dicen eso, yo tengo como caballero y varón que soy de decirles total y contundentemente, usted tiene razón. Porque yo en 15 años no he escuchado que la institución llegue a La Patricia, que la institución llegue a San Pedro con proyectos de índole comunal, no solo a reparación de una calle, de una partecita. Entonces creo que es una gran oportunidad y ahorita esto nos genera que ustedes comiencen, como ya lo he dicho hace como tres semanas para acá, como a eso, a visualizar, a consultar, a buscar información y bueno, esto es para que todos lo trabajemos. Ese presupuesto se proyecta que lo vamos a presentar trabajándolo con ustedes, obviamente en estos días, muy fuerte, todos tenemos que trabajar fuerte. Yo sé que muchos trabajan, prácticamente todos, pero a mí me pasa lo mismo, yo salgo aquí todos los días, entro a las 6.45 de la mañana, salgo 8, 9 de la noche, me corresponde y lo hago con gusto, pero en estos días tenemos que correr fuerte para que sea un gran presupuesto extraordinario. 3.2024, lo presentaremos en septiembre y yo mediante todo nos va a salir bien con eso. Eso sería lo que yo quería comentar. Ok, Alonso, entonces si se presenta en septiembre, la socialización de las comunidades debería ser antes de esa fecha, así es. Sí, señor, lo que pasa con esto también es que nosotros tenemos la posibilidad de buscar también herramientas de planificación, ¿verdad? muchos elementos que son importantes y este, como les decía, se viene una maratón fuertecita que podemos, que podemos hacerla, estoy completamente claro en eso. ¿Por qué? Porque ustedes todos representan, bueno, los regidores obviamente representan a todo el cantón, pero aquí tenemos personas de los cuatro distritos, entonces tenemos que ir sobre esas líneas, tenemos que ir avanzando, no solamente cuando yo vaya con ustedes, pero ya podemos ir avanzando. Por ejemplo, Bagace, acá tenemos levantamientos de información, tenemos un montón de solicitudes, todo eso son indicadores que a nosotros nos dicen, por ejemplo, dónde le está chimando el zapato a la gente, por ejemplo, la escuela Tomás nos dijo algo de una cancha, nos dijo de un tema de una plaza, algo así, dando un ejemplo, y ahí están los futuros bagaceños, no sé, STP, entonces nosotros podemos ir generando eso de una forma rápida. El jueves yo les voy a recomendar todo, yo tengo todo el plan de acción, por supuesto, no es lo que yo digo absolutamente todo, es para que lo trabajemos, pero les traigo por lo menos un modelo que ustedes conmigo lo terminamos de ajustar y corremos la partida y le damos porque sí podemos. Eso es mi cuarto. Alex, su cinto, porfa. Sí, era solo con respecto, estamos hablando de presupuesto extraordinario, el ordinario tengo entendido que hay chance hasta el 30 de agosto, estamos bien con eso, ¿cómo vamos con eso? Sí, bueno, este, vueltos, trabajando muy duro, la verdad, todo el equipo, por ejemplo, ahí abajo está Natalia Jiménez, la parte de presupuesto, estamos full, la verdad, estamos full, pero bendito Dios, hay que trabajar y eso, eso es bueno, entonces hay que ponerle un poquito más, el presupuesto ordinario va bien, de hecho que va bastante bien, entonces, sí, vamos a salir a tiempo si Dios quiere, y el extraordinario 3, lo queríamos presentar en agosto, pero no han salido cosillas, lo han visto que en estos días hemos presentado varios extraordinarios, entonces, por eso, analizamos mejor y estratégicamente para tener tiempo nosotros, con el consejo, presentarlo en septiembre que es totalmente legal y lo hacemos de mejor forma. Ok, compañeros, siendo las 8 y 8 minutos, entonces, damos por finalizada en esta sesión número 24. Nunca me dejas hablar. ¿Qué le vamos a hacer? Así una hora con él.